Hola amigos nuevamente, yo les comentaba hace un ratito que un plan ideal para estas vacaciones o para estos días que no se sabe que hacer, una idea buenísima que hacía yo cuando era chiquita eran experimentos y por eso nos vinimos a charlar con la química Marcela Ferrando que tiene la escuela de experimentos y acá hay varios alumnos que te digo Coco que ya han hecho un poco de todo. Marce contame un poco quienes son los chicos, cuantos años tienen. Bueno, tenemos a Alan, que es el más chiquito. ¿Cuántos años tenés Alan? Tres. Tres añitos y ya hizo el experimento que les vamos a contar a ustedes chicas, ¿cómo se llaman? Julieta. ¿Y vos? Sofía. ¿Cuántos años tienen? Yo cinco, seis. ¿Me quieren contar un poco del experimento que hicieron hoy? Sí. A ver Julieta. Pusimos agua y después colorante. ¿Para hacer qué? Para hacer el experimento. ¿Y qué lograron con el experimento que hicieron? A ver, mostrá cómo funciona. Yo lo que vi es que salpicaba agua para todos lados. Mirá eso, Julieta. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Vos querés contar? El objetivo era mostrar, por ejemplo, cómo funciona un... Sí, decime. ¿Querés contar vos? No. Ella levantó la mano. ¿Vos querés contar, Emiliano? Para... Este experimento sirve para mostrar cómo usamos fuerza centrifuga con el agua. Va, Emiliano, mostrame un poco. A ver cómo quedó tu experimento con el colorante azul. Súper simple. Ya... Ya es... Yo lo probé... Yo lo probé ahora y es muy fácil. Y es muy simple. Lo logré y salpica papila. Ah, ¿cómo salpica el experimento, Emiliano? No, pero te puedo mojar el micrófono. Ah, bueno, bueno. Está muy bien. Ya cuidan los implementos de la televisión. Y por acá lo tenemos a Luca. Luca, ¿vos? A ver, ¿de qué color quedó tu experimento? Verde. Verde. ¿Y toda esta agua que quedó en la bandeja es porque se salpicó el experimento que hiciste? ¿Sí? ¿Y a vos, Santiago, te gusta hacer experimentos? Sí. ¿Venís hace mucho a la escuela a hacer experimentos? A esta escuela a hacer experimentos. Sí. Qué bueno, che. Bueno, tenemos muchos alumnos que vienen hace mucho tiempo. Hace muchísimo. Hace cuatro años se cumplieron hace poquito porque... No, cuatro, porque ya es 2022. Claro. Mirá, Emiliano se sabe todos los experimentos, sabe lo que tiene que hacer. Un mini científico tenemos por acá. Y, Marce, ya veo que tenés preparada alguna otra cosa. Tenemos una pasta de dientes de elefantes para que lo pruebes vos y les muestres a ellos. Ellos te van a contar cómo se hace, me parece, ¿no? Me parece que ellos son los que me tienen que enseñar a mí. Y estuve viendo por acá, que les quiero compartir, que hicieron algunos cristales. ¿Qué es esto? Son cristales de fosfato monomónico, que es un fertilizante. Y es súper sencillo y súper divertido de hacer. Demoran unos días, por eso nos quedan acá los cristales. Y después se los pueden llevar. De otro color. Mirá este, qué verde que quedó, qué buenísimo. Aunque se usan con piedra, aunque se tienen que armar con piedra. Claro. Y todos los experimentos que logran están buenísimos. Julieta, ¿vos qué querés decir? Yo hice los diamantes cuando tenía cuatro años. ¿Y los seguís guardando los diamantes que hiciste? Porque no los tengo en mi casa. Ah, bueno. En realidad no son diamantes. No son diamantes. Son cristales porque son muy frágiles. Ah, claro. Bueno, yo acepto tu invitación a preparar mi experimento. Contame un poco qué es lo que vamos a hacer, porque yo estoy pintadísima. Vamos a hacer el volcán peligroso que le llamamos pasta de dientes de elefante, ¿verdad? Sí. Pasta de dientes de elefante. Yo nunca escuché en mi vida. Vamos a tener que usar lentes de seguridad, guantes, que ya vimos que ya cumpliste. Así que, muy bien, Alan, que vos vas a estar al lado. Tenés que tener los lentes puestos. Y le vamos a poner levadura, jabón, colorante y un poco de agua oxigenada. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver el resultado. Yo desconozco todo esto, tanto como ustedes. Bueno, no sé, capaz alguno de ustedes, Lu, capaz tus hijos, Cata, no sé, han hecho experimentos de este tipo. Yo, por lo pronto, nunca hice nada similar. Es que, hoy por hoy, en los centros educativos está muy desarrollado el tema del STEAM. Y eso está buenísimo para los niños y las niñas. Es que, claro, y aparte estimula un montón el aprendizaje de esta forma, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, en realidad... Yo me parezco a tu maestra de español de hace dos años. ¿Yo me parezco a tu maestra? Sí. Ay, mi amor, vamos. No, 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 Emiliano, o sea, es un científico. Comunicador. ¿Qué te gustaría ser de grande? Me gusta la tele. ¿Te gusta salir en la tele, Emiliano? Bueno, me gusta salir en la tele, pero no sé qué voy a hacer. Yo quiero ser de la legión de reclutamiento. ¿Eh? Ah, güey. Ah, güey. Hoy nos faltó la que quiere ser premio Nobel de Química. Hoy faltó, pero bueno. Tendremos que volver, entonces. Tendremos que volver. Bueno, ¿por dónde empezamos? Así lo hacemos que estoy ansiosa. Bueno, vamos a empezar a ponerle todo a la... La levadura. Tengo toda la levadura, así que esa va a estar aquí. Eso tengo acá. ¿Eso cómo se llamaba? ¿Eso qué? Levadura. Levadura. No, esto. Ah, el matraz. Ese es el matraz. Lo veo. ¿Lo ves? ¿Ahí? Muy bien. Ahora tenemos que elegir un color. ¿Qué color te gusta? Tendremos rojo. Azul. Justo en el corazón. Por la pipeta, siempre con la pipeta. Apreto. Pongo en el líquido. Suelto. Y tiro tres pipetas. Tres pipetas. Una. Ahí va. Dos. Tres. Y le vamos a poner... Vamos a cerrar el color azul porque nos puede manchar muchísimo. Ya todos tenemos experiencia con eso. Y le vamos a poner diez chorritos de jabón. Dos, tres, cuatro. ¿Quién cada quien? Siete, ocho, nueve, diez. Alumna ejemplar. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Con qué seguimos? Estabas abriendo el agua oxigenada. Le vamos a abriar el agua oxigenada. ¿O no? Lo usamos para colar el gráceo. Sí, pero esta es más concentrada. Por eso es peligrosa. ¡Guau! Nunca lo vi tan... No lo vi. ¡Guau! Esto es lo que se ve en YouTube. Esto no pasa ni en las películas. ¿Viste, Emiliano? Sí, pero... O sea, voy a decir una cosa, Marce. Nunca vi tan reaccional el volcán peligroso. Ah, qué bueno que está. Bueno, buenísimo este experimento que hicimos en conjunto. Ponle más... Pinchalo ahora y va a salir más aún. A ver. ¿Vamos? Le agregamos un poco. Sale... Si ponés la mano cerca, sentísmos el calor. Es verdad, se siente el calorcito. Cuidado de mí, no se puede tocar. No se toca de cerquita. Es verdad, sentís, pero muy poco. Che, tremenda científica al final la movilera. Ah. Mirá esto. Le puedo poner yo un poquito. Impresionante, chicos. Ah, por eso estamos centrados. Lo hicimos en equipo. Un aplauso para todos nosotros. Un aplauso para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy divertido hacer experimentos. Me encantó. Me encantó. Seguro con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Qué notable, ¿eh? Qué notable. Me encantó. Nunca pude hacerlo. No, sí. Las niñas traen dos por tres deberes para hacer con los padres. A mí me gustaban los juegos de experimentos, esos que venía, el tubito de ensayo y hacerlo en casa. Nunca me salió ninguno. Pero te gustaba. Me gustaba. Te gustaba. ¿Te estás experimentando con algo ahora? No, no, no. Ahora no. Era el chico, nada.